En el momento presente en este partido del Atlante viene el disparo de Mohamed, manos de Zdenko Mouf que el árbitro considera intencionales y al minuto 3 José Manuel Abundis colocaba el marcador 1 por 0 batiendo la portería de Luis Alberto Islas. Y en el toque de Ulises González el remate de Zdenko Mouf y al minuto 24 el marcador estaba 1 por 1 entre Atlante y León. En el segundo tiempo el turco Mohamed se entra en posición incómoda y Abundis de media palomita la prende de cabeza agachado deja parado como estatua Luis Alberto Islas un gran gol de Abundis que colocaba el marcador 2 goles por 1 y ya cerca del final del partido Asprilla la pone así en el ángulo 3 por 1 con un reportero golpeado cuando quiso ingresar a la central.